Un sector postargado durante muchos meses. Esto lo que planteábamos siempre, entendiendo y respetando las condiciones sanitarias, también esto traía consecuencias importantes en la población, en la salud de nuestra población y eso era lo que se planteaba en constante discordia. La realidad es que hoy ya están nuevamente abiertos como actividad comercial y como estímulo deportivo y físico. Bueno, eso la verdad que es una alegría, una tranquilidad y bueno, esperamos que no sea una prueba piloto, sino que pueda sostenerse. Hay un protocolo muy importante a seguir y a respetar, ¿no? Sí, es así. Esto también es importante transmitirles tranquilidad a los asistentes que vayan, que hoy se están cumpliendo los protocolos, son muy claras las consignas. El deseo de todos los propietarios es poder respetarlos de manera que, como decíamos recién, esto se pueda sostener. Bueno, nada, estas son las circunstancias que nos tocan y nos invitan a ser respetuosos en el lugar que todos debemos ocupar. Deciré, es importante también remarcar a la gente, y creo que en esto tenemos que tomar conciencia todos, el gimnasio debe seguir su protocolo, pero nosotros también debemos ser responsables y ayudar con todo eso, incluso a veces llevando alcohol en gel, nuestra toalla y lo demás. Sí, sin dudas. Esto es justamente lo que recién te mencionaba. En el lugar que cada uno ocupemos, debemos ser especialmente responsables y cuidadosos. Y esto es, si vamos a comprar, si vamos a formar parte de una actividad, si vamos al gimnasio, esto debemos ser conscientes de que la mejor manera de cuidarnos es mantener la distancia, el barbijo, el uso de alcohol en gel, el uso de alcohol en solución. Esto es lo que nos va a dar la tranquilidad, de manera de que estas aperturas que se están dando puedan continuar, puedan sostenerse en el tiempo y que de a poco podamos convivir con esta nueva normalidad. Sí, la demanda es altísima, porque no solo hoy hay diferentes reglamentaciones, entre ellas la cantidad de minutos que uno puede estar en el gimnasio, los días, los turnos y demás, sino que hay mucha gente que a lo mejor antes no iba y que ahora por todo esto también quiere ir al gimnasio. Sí. Lo bueno es que el protocolo que aprobaron desde el COE tiene un horario extendido entre las 7 y las 23. Después, bueno, lógicamente cada propietario lo adapta al horario que puede, pero bueno, esto nos da la posibilidad de que en turnos, pero bueno, la rotación pueda ser significativa. Esto que manifestás vos es notorio, cómo se ha incrementado la demanda de la actividad física. Siempre pensamos que esto se sostenga, que esta situación pase o se modifique y que toda esa gente que se incorporó, que renovó su actividad pueda sostenerla. En ese sentido, nosotros como municipio estamos un poquitín más limitados que los privados y esto tiene que ver con que los espacios municipales todavía no han sido habilitados y esto es lo que no nos permite retomar todas las actividades que nosotros teníamos previo a la situación de pandemia. ¿Crees que esto va a ser próximamente? Sí, entendemos que, bueno, paradójicamente, si bien los casos van aumentando, la situación, el agotamiento social y la necesidad hoy hace que sean impostergables nuevas habilitaciones. Entendemos y queremos que sea algo inmediato, pero bueno, como siempre lo hemos manifestado, no depende de nosotros, no depende del municipio. Sí estamos dispuestos a que una vez que estén dadas las condiciones, inmediatamente retomar, proponer y que todas las personas de nuestra ciudad puedan tener sus rutinas y sus actividades.